No sé si volver, si me hace bien Pensaré en ayer Nos amamos wey, nos soñamos baby Te acaricio en miel No sé si volver, si me hace bien No sé si volver, no sé si volver No sé si volver, si acaricio en miel No me olvido como es que lo hacíamos La noche larga siempre repetíamos Sacarnos toques y no vea el alma No duermo tranquilo, no hay noche de calma Siempre te recuerdo más muerto que vivo Te veo entre la gente, no tiene sentido Si vos ya estás lejos, pero no me olvido Voy encima gritando, dándote castigo Y ahora solo quedan recuerdos Lo nuestro nunca fue perfecto Aún te quiero y me detesto Te digo, te amo y no miento Te digo, te amo y no miento Lo nuestro puro sentimiento Parecía un cuento De la manera tan perfecto Pero me perdí, y él me dijo, te amo y no miento Pero me perdí, y él me sembra feliz Quiero volver contigo cuando no importaba el reloj Cuando hacía el frío y éramos vos y yo Soy la reina de hielo, me enfríaste el corazón Solo quedan cenizas y las botellas de alcohol Me partí esta noche Como me puedes estar en mi Si yo te amo, te apetece a mí